qué tal familia de la playa tv cómo están espero que todos se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a una nueva sección para el canal de colaboraciones que se deberían dar en esta ocasión el turno es de carol g y romeo santos aunque bueno por las redes sociales ya se especula mucho de que se viene una colaboración entre estos dos súper artistas y la canción al parecer se llama besos mojados esto lo vi hace poquito en un tweet por medio de twitter y también por tiktok de que según estos artistas ya se vienen con una canción muy pronto lo que se rumora es que la artista colombiana carol g va a sacar una canción ahora con shakira después de que saquen esta colaboración se viene un súper tema junto al king romeo santos esto es todo lo que se está especulando por las redes sociales muchos pero muchos fanáticos están pidiendo a gritos que se dé este increíble junte entre carol g y romeo santos así que mi gente esto es una nueva sección para el canal de colaboraciones que se deberían dar y también rumores en las redes sociales de posibles colaboraciones que les parece esto a ustedes comenten aquí debajo de este vídeo si de verdad les encantaría escuchar una canción entre carol g y romeo santos ya ustedes se podrían imaginar esta bomba pues yo me imagino que en pocos días ya superaría más de 20 millones de reproducciones en solamente en youtube una colaboración como esta de romeo santos junto a la bichota no me imaginaría ya la de carol g junto a shakira esto si sería una bomba increíble en una semana le pondría yo más de 100 millones de reproducciones ya que carol g está en un buen momento al igual que shakira está en un increíble momento de su carrera nunca antes visto así que mi gente déjenme saber qué opinan al respecto si tienen algo de qué decir pueden dejarme su buen comentario aquí debajo del vídeo y también los invito a que se suscriban a este canal ya que diariamente estamos subiendo noticias de sus artistas favoritos esto es la playa tv